Bueno, sí, o sea, la ley se aprobó prácticamente por unanimidad. La única que no estuvo de acuerdo es la legisladora que representa a la izquierda. Fue la única que no lo aprobó y además se produjo en las inmediaciones de la legislatura una manifestación de los grupos que ellos representan, el MST y también algunos grupos ambientalistas que están en contra del tema de Monsanto. De acuerdo a los dichos de otra legisladora, cuando estaban ingresando, la legisladora CENSE les habría dicho a los manifestantes que ellos son legisladores y ahí empezaron algunas rupturas de vallado y demás. Esa es la denuncia que hay concreta de parte de una legisladora que además terminó en una cuestión de privilegio, que significa que va a haber en comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la semana que viene, una discusión para ver si hay algún tipo de sanción. Supongo que será algún tipo de sanción, más bien de tipo moral, porque lo que ha hecho es una deslealtad absoluta con el resto de sus compañeros. A lo sumo puede haber incluso una sanción también de tipo económico en cuanto a que el partido que ellos representan se hagan cargo de la rotura de vidrios y de algunos de los destrozos. Pero no creo que vaya por la destitución de la banca, me parece que es una exageración. Bueno, más allá de esto, ¿están conformes con la ley que ha quedado? Sí, sí. No, acá ha habido un trabajo intenso. O sea, si bien el primer proyecto que presentó el peronismo dejaba muchos flacos y muchas cosas sin determinar y que queden absolutamente claras en el tema de la defensa del ambiente, luego cuando ellos manifestaron su deseo de que fuera por unanimidad y que esta ley saliera discutida y con consenso, es decir, abrieron, digamos, las posibilidades de modificaciones. Ahí se han ingresado modificaciones importantes. Para nada es una ley a medida de Monsanto. Yo le diría que Monsanto, si tuviera que instalarse hoy en Córdoba, no lo hubiese podido hacer. No, no es una ley que vaya en contra del avance del trabajo, de las empresas y del crecimiento. O sea, esto va a determinar que una empresa como esa a lo mejor tenga que estar en un lugar mucho más abierto donde no hace ningún tipo de peligro de contaminación. Olga, el porqué de realizar una consulta si es no vinculante. Y porque se considera, y esto lo han hablado los constitucionalistas que han venido a las comisiones y demás, que va contra la constitución de la provincia de Córdoba a hacerlo vinculante. Porque si estamos eligiendo representantes para que tomen las decisiones y después cada decisión que se tome de parte del gobierno se va a hacer una audiencia para determinar si se hace o no, es como va en contra del espíritu de la constitución, ¿me entiendes?